Y a suma directora la responsabilidad, porque aquí las pacientes que vienen a parir tienen que paren doblemente, uno por el dolor, uno que satisface traer un niño al mundo, pero también están pariendo porque no tienen las condiciones, el centro de salud no tienen las condiciones que corresponden para que tengan una asistencia digna. Entonces la maternidad que para de respuestas, porque de acuerdo a las informaciones del problema del agua, es un respuesto de la UAPA.